Radio Faro, desembarcar, fácil y sencillo. Radio Faro, desembarcar. ¡Vamos! Esta partida va a acabar pero ya. Y que acabe porque me matan un montón. Joder. ¿Qué tanque? Estoy en una torreta. ¡Muere! ¿Dónde estás? Estoy en el avión. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Tengo que buscar una lancha o algo. ¡Pues ya la tengo yo! ¡Lánzate al agua! ¡Tírate desde el barco! ¡Ole! ¡Ole! ¡Que bueno que soy! ¡Súbete! Sí, claro. Espérame. ¡No me atropelles! ¡Ah, que estás delante! ¡Ahora! ¿Qué haces, chulín? ¿Qué haces, chulín? ¿Qué haces, chulín? Te veo ahí. ¡Oh! ¡Un avión, un avión! Voy a coger el avión. Sí, señor. Joder. El tío, usted sabe controlar. Ahora llevo un avión. A ver si he matado a alguien. ¡No, no, 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 no! ¡Besa por el helicóptero y cárgatelo! Eso intento. Es que no sé conducir. ¿Cómo? ¡He muerto! ¡No, no, no! Te has estrellado. Si te he visto. ¿Contra qué? ¡Oh! ¡Avión, avión, avión! ¡Helicóptero! ¡Oh! He cogido el helicóptero. Pero no sé conducirlo. No sé para qué. ¡Y vamos a morir ya! ¡Espera, espera! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en helicóptero. ¡Ven! ¡Estoy debajo! Hay un tío que se ha sentado ya. Ah, vale, entonces nada. No sé hablar. Joder, voy a bombardear su base. Mata, mata el helicóptero, mátalo, mátalo. Me está matando el tanque, tío. Morir, morir, morir. Eh, no se han matado. Hijo de puta, y ahora va y lo coge alguien. ¿Esto qué coño es? Esto es Battlefield. ¿El Battlefield? Ah, Battlefield. Eh, Chulín, gírate. Ahí estamos. Vale. Sal conmigo, si puedes. Estoy en el heli. No, estás abajo. Vale, ya te veo. Estoy ya, estoy ya. Voy a alfa, a la alfa. Oh, mierda, con este no puedo disparar. Oh. He cogido el transporte. Voy a aterrizar en alfa. Se está matando un helicóptero. No, 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 no. Sí. Qué bueno que soy. No. Ay, le ha pasado cerca el misil. ¿Lo has visto? No, pero he aterrizado. Entre comillas. Sí. Vamos, que... Se ha aterrizado, que fue la hostia. ¿Qué es eso? ¿Helicóptero? Ah, no, este helicóptero no. Ya, es el que estrello yo. Ajá. Es el que os he dejado es el que decorar es elktógenías de esc Kobus. lnbúnen como la cara. Los podrían encima de él, enkojubín cuando tenía una venida y y salvología. Ninjas jaja... Han llegado así. Los mercenarios han armado un dominante, ¿no? Como artillero, pobrecito, no sabes que no sé conducir. Ya está, nos han matado con una igla. ¡No, me ha robado el... Bueno, su artillero. Por fin mató a alguien. ¿Qué te pasa? ¡No, no, 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 no! ¡Helicóptero no! ¡Helicóptero no! ¡Helicóptero, hazme caso! ¡Le he dado a helicóptero! ¿Estás jugando al Formula 1? ¡Ah, te he muerto! ¡Voy a por ti, hijo de puta! ¡Quiero Vendetta! ¡Vendetta! 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 ¡Muere, avión! ¡Muere! 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 ¡Muere, avión! ¡Muere! 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 ¡No se muere! ¡Voy, me matará mi vida! ¡Está todo el día ahí subido en el avión! ¡Muere ya! ¡Muere! No te recojo! No te recojo! Le estoy disparando yo... No no no! — ¡Estoy muerto! — Uy no! Ay, Dios, no estoy acostumbrado a jugar con este ratón Tengo un ratón nuevo Que es una mierda ¿Ah, sí? Sí, porque mi mega ratón se ha roto, tío Mi ratón guay, caro, se ha roto Ahora tengo una mierda El arma que llevas El arma que llevas no es para asalto solo, no es para médico Eh, pues no lo sé, obviamente no, supongo Ya que yo la llevo Y no soy médico No está mal Tiene una cadencia de disparo bastante alta Aquí hay uno ¡Mira el avión! ¡Mira el avión! ¿Esta? ¿Qué hace? No ¿Qué ha hecho? Se ha quedado con tu cara Se ha quedado con mi cara Hola, ¿qué hace? Hola ¡Hago el Santa Claus! ¡Hago el Santa Claus! Si viene la policía, ¡hago el Santa Claus! Eh, eh, vamos a... Se supone que protegemos, ¿no? Sí Nos ha mandado... Vamos a poner esto un poco El gobierno nos ha mandado a proteger esta zona A coste, a cualquier coste A coste de vida o muerte Si la perdemos... Si la perdemos, incluso si morimos Nos quitan la paga Por lo cual, estaremos fastidiados Así que... Preferimos... Está roto esto ¡Ey! ¡Toma! ¿Qué ha hecho ese tío? Madre mía Porque ha reventado Reventado gracias a mis minas Tus minas Creo que tenemos que llamarlas tunas Ya que son tuyas Si son tus minas, son tunas Hay alguien... Ah, aquí está feo Que será tonto Tío, no nos quieren coger C Nos han abandonado ¿Qué es un soldado sin un enemigo? ¿Ves? Una mierda Un soldado sin enemigo Hay un tío abajo avanzando por un callejón Hacia C ¿Tú dónde estás? Vale, te veo abajo Está por ahí el tío No sé si lo han matado ya Está... Ahí Está ahí Cuidado Ya sé que decir Está ahí no ayuda mucho Pero está allí Ya Si me lo marcaras Es que... Es muy ágil No, no, déjalo No, pasa nada No, no, está en el edificio Está aquí al lado, ¿eh? No, no, nadie Eso no es buena noticia Mira, hay cajas voladoras Sacos de arena voladores Magia Magia potagia Están cogiendo té, por cierto Vamos a avanzar Calle por calle Sí Pagando litros de sangre Por cada centímetro de... De cada palmo de terreno Que conquistamos Debemos cuidarlo todo Sí Incluidas nuestras vidas Vamos a robar En este... En esta tienda A ver si tienen chuches No tienen chuches ¿Qué mierda de tienda es esta? Bueno, pues tienen Cartones de leche Y galletas No, no, estos son patatas fritas Mira No, eran patatas fritas Tienen patatas fritas ¿Es verdad? Qué guay Sí, fries Pero no las... Buah Y... Tú pon naranjas Mira, mira, mira Tienen naranjas que se llaman kikis Mira Kikis ¿Es verdad? Hostia, hemos descubierto, eh Kikis A lo mejor son marcas de verdad Mira, aquí pone Duchess Bla 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 Y estas cajas rojas Pueden ser cajas de bombones No, son de McDonald's Happy Meal O de McDonald's Tiene juguetes dentro Mira Real, Ready, Hit y Divinual. Si por cierto, tengo poquísimas balas pero las gasto en disparar a los cartones. ¡Suscríbete al canal!